Hola dudes, yo soy Pledge y bienvenidos de nuevo a Planet Coaster Esta vez estamos ya de regreso en Pledgelandia Tenemos muchísima gente aquí en la fila para entrar a nuestra nueva atracción Y al parecer completamos varios desafíos Completamos esta de los beneficios mensuales Y nos regalan mil, así que vamos a aceptarla Y nos pidieron también que construyéramos una montaña rusa que tenga tres de emoción Entonces vamos a pedir esos mil también Y ya tenemos tres mil Y alguien me dijo que pusiera filas prioritarias Así que me gustaría hacer eso de la fila prioritaria Porque mira aquí la cantidad de gente que hay Ok, vamos a habilitar el pase prioritario Y tengo que hacer como un caminito diferente Así que vamos a colocar la entrada para el pase prioritario Recién entrando vas a tener que pasar por aquí al pase prioritario Y luego la salida del pase prioritario es por aquí Entonces vamos a poner ahora la cola del pase prioritario Que va a estar un poco complicada Conectar allá arriba Pero, pero si vamos a poder Vamos a poder ¡Perfecto! Ok, lo que va a pasar aquí es que la gente va a entrar Si tienes pase prioritario te subes por aquí Y si no tienes pase prioritario tienes que hacer toda la fila de acá Entonces eso nos va a dar bastante dinero extra No sé cuánto cuesta lo del pase prioritario y esas cosas Pero bueno, si la gente se quiere subir está perfecto Vamos a ver en gestión de parque Este, aquí creo que debería de ver lo del pase prioritario Ok, o sea, está la entrada del pase prioritario Pero todavía no la vendo Vamos a subir la entrada al familiar Vamos a subírsela como a 7 dólares Porque soy muy tacaño Vamos a subirla a 7 dólares Ok, aquí hay demasiada gente Hay demasiada gente, así es Está ridículo esto Ah, es que es la entrada de acá Y es la única salida ¿Cómo que podría ser? Para que hubiera más, este, hubiera menos gente ahí ¿Sabes qué? Tal vez debería de ser un camino por aquí Vamos a hacer un camino por ahí Para... Para que ya no haya tanta gente Oh, fuck Ok, ahí está Así Y entonces ya hay más gente que ya pueden pasar por ahí Ya no se tienen que congestionar tanto ahí Ok, al parecer está funcionando Al parecer esto está funcionando de maravilla Y vamos a tener que poner otro pase por ahí Así ya pueden caminar por ahí también Perfecto Sí, perfecto, perfecto Me gusta, me gusta Tenemos que hacer una investigación Para la información Investigación Esta, mira, esta ya me lo está Comenzar investigación Información ¿100 al mes? No, ¿sabes qué? Vamos a subirle Vamos a subirle el precio a... A 500 al mes Para que se hagan 15... No, ¿en 15 días? No, ¿sabes qué? Mil No importa Mil Lo queremos rápido 500 al mes es lo máximo Ok, ni modo Vamos a poner el sundial Ahí me parece bien mi atracción Y este camino va a salir de aquí Así Ok, ahora vamos a poner un camino de entrada Vamos así Para que puedan hacer filita Para que puedan hacer filita Porque ya vimos que nos gusta que hagan filita Y lo vamos a conectar por allá Y luego vamos a conectar la salida ¿Dónde está la salida? Caminos Salida Por aquí Por aquí mismo va a estar la salida Va a ir directamente para allá Ok, perfecto Ahora sí ya lo podemos abrir Y listo Oh, what the fuck ¿Por qué no puse? ¿Por qué no puse el camino? Ok Ahora sí Vamos a poner también aquí una fila prioritaria Está un poco chafa este pase prioritario Pero no importa Vamos a ponerlo por aquí Ok, perfecto Pueden pagar y pueden pasar Con su pase prioritario No hay ningún problema ¡Oh! Mira, los están felices Están felices en nuestro parque Y eso es lo único que importa Que nuestros huéspedes Que no son huéspedes Pero que la gente que está en nuestro parque Este feliz ¿Qué más podemos hacer? Este Hay demasiada gente ahí Esta va a ser la nueva sección De nuestro parque Y ya de aquí vamos a poder poner este Muchas atracciones por todos lados Porque irle poniendo de pasillito en pasillito Se vuelve un poco complicado Después de un rato Pero bueno Ya está listo nuestra investigación A ver, va a ir a investigación ¿Qué nos salió? Esta es la información Perfecto ¿Y esta qué nos salió? Nos salió el Sky Ace Ok, vamos a tener que poner esas dos Pero primero vamos a poner la de La de Información Porque la necesitamos Para poder vender los pases prioritarios Vamos a poner la cosa de información de piratas Fuck Pero es que Ya no cabe Vas a tener que venir hasta acá A comprar Tu pase prioritario No me digas que obstruido Ok, ahí está Perfecto Ahora sí Si quieren comprar Tienen que comprar ahí No les queda de otra Este Vamos a poner ¿Cuánto cuesta el pase prioritario? Ahora sí ya le puedo poner el precio Este Aquí va a costar 10 dólares Y 10 dólares me parece bien El Sky Ace Oh, 3000 Vamos a ponerle un pase prioritario A esta cosa también Creo que todas Todas y cada una de nuestras atracciones Deberían de tener un pase prioritario Pero a ver Vamos a ponerlo Tiene que ir ahí Y luego La otra cosa va a salir aquí Así que te brincas Este pedacito Pero pues supongo que está bien Así Oh, ve toda la gente que se soltó ahí Ve toda la gente que se puso ahí Ya estaban en fila y lo sacamos Ni modo Lo siento A ver Pase prioritario Listo ¿Qué más necesita un pase prioritario? Esta fila está muy cortita Realmente no la necesita Este Este pues está bastante normal también Este está normal también Me pasé de lanza con este la verdad Debería de Debería de ser un poco más grande Este La fila con este Es que no tenía ninguna No tenía idea de cómo se hacía Mover entrada Aquí Mover entrada Vamos a poner la entrada Hasta acá Ahora sí Es una cola un poco más decente Ahora sí Ya puede entrar Ya puede haber más fila Y aquí ya puede haber más fila también Perfecto Todo, todo va bien Todo va bien Ya no tengo mucho dinero Pero Pero todo va fenomenalmente Vamos a empezar a decorarlas Y poner cosas así chidas A ver A ver Vamos a poner Este Unas cuantas Palmerillas Unas cuantas piedras Vamos a poner piedras Me gusta poner piedras En mis atracciones A ver Una piedra por ahí Luego vamos a poner la misma piedra Pero Girada por acá Vamos a poner otra por acá De todos modos Aquí ya no Ya no voy a poner nada Entonces Puedo Puedo empezar a hacer estas cosas así Aquí ya no voy a poner nada tampoco Así que vamos a poner una piedra ¿Qué más? Ahora vamos a poner Palmeritas por aquí Palmeritas por allá Es que Se ve súper chido Las palmeras Me gusta esta como se ve Esta así como que Que va sobre el Sobre el caminito Me gusta Vamos a poner esta así Ve Ya se ve mucho más decente Aquí también necesita Unas cuantas palmeras Estos son Estos no son palmeras Estos son como Como bananeros Pero no importa Vamos a ponerlos igual ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? De estos Chiquitos Así Ok Están La explosión está justo Donde están estas plantitas Pero bueno Vamos a poner estas aquí Estos acá también Me gustan Quiero poner también Este Como barriles Y cosas así de piratas Porque Al parecer como que Puedo poner anclas Ve Vamos a poner un ancla aquí Alguien me había dicho en los comentarios Que pusiera anclas Ahora que me acuerdo Vamos a poner anclas por acá Más anclas por aquí Más anclas Ok Esa ancla creo que ya quedó Quedó de sobra Quedó de sobra esa ancla Este ¿Qué más podemos poner? Barriles Sí Sí Vamos a poner barriles Oh Qué pro se ven los barrilitos Vamos a poner otro de estos Aquí nada más Porque Porque puedo Porque puedo ¿Una banda pirata? Oh Sí 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 Vamos a poner una banda pirata Ahí queda Ahí queda perfecto la banda pirata Vamos a ponerla aquí No No queda perfecto No cabe De hecho Podríamos poner la banda pirata Aquí mismo Aquí Aquí merito Ok Ahora lo podemos decorar un poquito más Con unos cuantos barrilitos Así Perfecto Ve que bien se ve eso Y ahora ya que tenemos los barrilitos ¿Qué más le puedo poner? Uh Unos Unos barriles explosivos Oh Explotan Sí explotan Un cofre del tesoro Vamos a poner por aquí O sea Así que se vea Que se vea chido Que se vea chido en nuestro parque Vamos a poner más barriles por aquí ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Este Esta cosa No sé ni qué es Pero vamos a ponerla De todos modos Un bote de remos Un bote de remos Aquí como encallado Vamos a poner A ver si cabe ahí A ver si cabe El pinche bote de remos Oh Sí cabe Ok Esto está perfecto Vamos a ver si puedo poner más Esto es lo que me gusta de este juego ¿Ves? Que puedes poner como mil cosas Si quieres Este Una nave espacial No creo que eso No queda mucho con nuestro Con nuestro tema El bote de remos Y vamos a poner Otras cosillas ¿Qué más puedo poner? A ver unos barriles Como ya Como ya vimos Unos farolitos Aquí en el bote Este Un cajón What the fuck No estas no Estas no las quiero así Vamos a poner un cajoncito Ahí están Dos, tres cajones Perfecto Ok Me gusta Me gusta Me gusta Esto Esto está quedando increíble Vean este parque Como está de enorme Tenemos Tenemos un buen de palmeras Tenemos decoraciones Por todos lados La fila Usa la fila prioritaria No he visto que la use Oh mira si Aquí la están usando Aquí la están usando Entonces estos Se tienen que aguantar A que pasen Estos 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 Acá Como quito esto Como quito esto Ok Estos tienen que esperar Toda esta fila Y ellos nada más Entran por aquí Y llegan Y acá pues también Nada más que aquí No sé por qué no No entran Pero bueno Aquí vamos a dejar este video Si te gustó Dale me gusta Si no también dale me gusta Y nos vemos En el próximo video Me gusta Me gusta Me gusta